En nombre de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda, sumarnos al voto positivo para que el corrupto mafioso de Julio De Vido vaya a la cárcel como corresponde y como venimos luchando de hace años, De Vido y todos los corruptos. Y en segundo lugar, para que, como lo hemos presentado inclusive en un proyecto de ley, los diputados, los políticos patronales no puedan tener fueros que lo apañen de hechos de corrupción, que los fueros parlamentarios son para la actuación política, para apoyar una lucha como hacemos cotidianamente los diputados del Frente de Izquierda. Por eso esto pone fin a la burda mentira de que en otra oportunidad la izquierda salvaba De Vido, porque en su momento nos negamos a votar la maniobra del gobierno de una supuesta expulsión cuando no tenía los votos y cuando De Vido, por más que fuese expulsado, no iba a ir preso como ahora. Queremos reivindicar la lucha inclaudicable de los trabajadores y de la izquierda en los 12 años kirchneristas contra un gobierno supuestamente nacional y popular que destinó 200.000 millones de dólares a través de De Vido y todos los funcionarios para la obra pública, para engordar los bolsillos de los Lázaro Báez, sus estancias, los bolsones de Josecito López, los subsidios millonarios a las privatizadas. Por eso si hoy De Vido va preso, no es por ningún juez ni por esta honorable cámara, son los trabajadores y los sectores populares que hemos luchado en todo este tiempo. Los ferroviarios del Sarmiento que arriesgaban su puesto de trabajo para denunciar los subsidios millonarios que iban a Sirigliano, que no iban a los frenos de los trenes y que llevaron a la masacre evitable de 11 con 52 muertos y 800 heridos. A los familiares de la masacre de 11 que están acá presentes, a ellos les debemos que De Vido vaya preso y no para la honorabilidad de ninguno de estos diputados. Es hasta el día de hoy que seguimos diciendo Cristina Kirchner, que salió a decir que el motor mantuvo la culpa para salvarse de ella, De Vido, Jaime, cuando el kirchnerismo metía preso a Rubén Sobrero del Cuerpo Delegado diciendo que quemaba trenes o apañaba las patotas de José Pedraza del burócrata de la Unión Ferroviaria cuando se asesinaba al compañero Mañano Ferreira. Por eso queríamos preguntar, ¿dónde estaban Lilita Carrió, Negri, los diputados de Cambiemos cuando damos esa pelea? No decían nada porque los subsidios millonarios del kirchnerismo beneficiaban a Franco Macri en el Belgrano Cargas. No abrían la boca porque el kirchnerismo beneficiaba a Odebrecht que después le terminó financiando la campaña como ellos dijeron a Macri 2015. No vamos a permitir que el gobierno diga que con esto se va a terminar la corrupción, no, porque los negocios capitalistas corruptos de De Vido siguen con continuidad con Mauricio Macri. Si no, ¿cómo se explica el soterramiento del Sarmiento? Una obra faraónica, 45 mil millones de pesos que vamos a pagar todos. Cuando los trenes del Sarmiento no tienen el freno automático. La venta de los terrenos ferroviarios para el negocio inmobiliario de la mano de Macri. Cuando se votaron acá las represas corruptas hidroeléctricas en Santa Cruz beneficiados para una empresa corrupta del capitalismo chino, estuvieron defendiéndolo. Aranguren y De Vido. Y lo único que estuvimos en contra fuimos nosotros y nos hicimos presente. Por eso se dice que los nuevos De Vido son Aranguren, Dietrich. Y por eso vamos a denunciar también, ojo, con la fiesta de que De Vido vaya preso. Claro que estamos contentos, hemos dado un paso muy importante, pero el gobierno va a usar esto para las reformas estructurales que son más flexibilización laboral, más tarifazo, más robo salarial y más endeudamiento externo que lo va a terminar pagando el pueblo si no lucha con más ajuste. Por eso vamos a votar para que se le saquen los fueros a De Vido, para que se termine el plan económico y también para luchar para que se termine con el plan económico capitalista corrupto que sigue adelante con este gobierno. Ese es el uso que vamos a hacer del millón 200 mil votos que sacamos en las elecciones para seguir luchando por un plan económico al servicio de los trabajadores y de los sectores populares. Y en el último minuto que me queda, como no se dio la posibilidad de abrir el debate por las cuestiones de privilegio sobre otros temas, quiero repudiar visceralmente los dichos de la diputada Carrionte, el caso Santiago Maldonado, dichos perversos, dichos miserables, que abonan a la impunidad de un supuesto ahogo accidental para seguir salvando a la gendarmería y al gobierno, el día primero de noviembre. Gracias, diputado, se terminó su tiempo. Gracias, diputado Jordano. ...por Santiago Maldonado y para que vayan a la cárcel los autores materiales y políticos que están en la gendarmería, en Patricia Bull, Rinocetti y todos los funcionarios del gobierno. Gracias, diputado Jordano.